Desde Bogotá llega a ustedes gracias al Colegio Americano. Más de 150 años en el corazón de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Estoy en Casa Evo Herrero, una de las casas culturales más importantes de Bogotá, porque toda la semana tiene presentaciones, obras de teatro, y nos encanta toda la actividad cultural que hay aquí, a mí y a todos los bogotanos. Hoy les quiero contar que esta obra, Las Manuelas, basada en la historia de Manuelita Sáenz, la libertadora del libertador Simón Bolívar, se presentará la semana próxima, solamente miércoles y jueves. Ha tenido unas largas funciones y han sido muy exitosas. Termina la semana próxima y quiero recomendarles que la vengan a ver, porque es espectacular. Las Manuelas en Casa Evo. Pero además, este fin de semana, viernes y sábado, arranca una nueva obra, que también luce muy divertida. Hasta aquí nos trajo El Río. Vinimos hasta acá para conversar con los actores, que nos cuenten un poco de qué se trata, cómo va a ser la cosa y además a que los inviten a todos ustedes a que tienen que venir a Casa Evo Herrero, una casa hermosísima, llena de cultura y que todas las semanas tiene cosas para sorprendernos y divertirnos. Aquí les presento esta nota con los actores de Hasta aquí nos trajo El Río. A ver qué nos dicen. Hola, nosotros somos Sin Compañía. Sí, y queremos invitarlos a nuestra obra. Hasta aquí nos trajo El Río, aquí en Casa Evo Herrero. Una obra que trata de cómo volverse el mejor amigo del ex o de la ex. ¿En serio? Temática buenísima. ¿Eso se puede? Sí, porque ya estamos modernizándonos, ya estamos en el 2020. Es que con la pandemia me quedé como en el 2019, pero ya estamos en la edad que debemos estar para evolucionar. Sí, así que vengan, las fechas son. 4 y 5 de agosto. Ajá. Y 12 y 13 de agosto. Eso, vengan, aquí los esperamos y las esperamos. Sí, no se la pierdan. Hágale. Y traiga a su ex, uno nunca sabe, pero no, para volverse amigos, digo. Ah, sí, no, no, cangrejear no, ni por el verraco, no. La idea de la temática básicamente viene, nosotros hicimos una investigación a partir de los griegos. No, mentira, es que nosotros fuimos pareja. Sí, novios, casi esposos. Sí, y ustedes no saben, toda la vida nos hizo comer. No, 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 realmente pues fue eso, traer nuestra historia, el dolor que nos hicimos sentir mutuamente, porque eso sí fue mutuamente, no fue, ay, que sí, que solo ella, no, realmente fue mutuamente y le aterrizamos a las tablas y aquí estamos, contando nuestra historia para el público. Sí, además que nos damos cuenta que el amor es una cosa que nos permea a todos y todas, todos nos hemos enamorado y todos hemos tenido un despecho, todos y todas tenemos un ex o una ex. Sí, o ¿quién no ha tenido un ex? No, yo no sé, no, debe haber alguien, sí, y ella, mi ex. Les vamos a enseñar cómo volverse los mejores amigos, ay, no más, esas cosas tóxicas ya pasaron de moda, podemos ser amigos todos y todas, obvio. Sí, sin tranquilidad, desde el amor, desde el entregar, amor, pasión, ternura, todo, siempre desde la tranquilidad. Hay que sanar, hay que curarse. Ay, que eso no, no. Si eso de ese golpecito de aquí, mire, eso uno empieza a sanar, a curarse. Sí, sin estar haciendo clases de yoga. Sí, sin estar yendo al mar. Sí, sí, usted, ay, usted va a sanar al mar, ¿cierto? Bueno, sí, también, sin estar subiendo en bicicleta al alto del vino. Ay, o subiendo autoayuda a Instagram, ay, no mejorar mejor, sola, que mala compañía, no. No, esa no.